¡Gracias! 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 ¡Qué buenas actitudes técnicas Sandoval, Caco! ¡Sí, ahí serené! ¡Ahí está, mira! ¡Enfrente, mira! ¡25 tenemos! ¡Ese segundo tiempo! ¡Carmona! ¡Carmona! Cállate, Sandoval, peor para Caballero, quien cierra, quien cierra, quien cierra. Robal, saca, rompe Menezes, repite, va al estilo que tiene un super reino a los conjuntos de la Unión. Está Roberto Cerecera, se muestra a Sandoval. Sandoval, la marca de Menezes, y existe a Sandoval, ese balón no se va. Sandoval, Sandoval y Valencia, Valencia, Sandoval. Sandoval, sigue Sandoval y atacaron. Añeo Valencia, viene al centro. Amaga Valencia, sigue Valencia. Dejan el camino a finales con el centro. El año final se dio tiempo. La reunión, tierra, salado, el final de Dorales, Mancilla. Gómez, Galdanes. Gracias al territorio. El pueblo de Santa. Sandoval. Este proyecto está en capital. Cambio de frente a Serapac. Sandoval, una pelota de Valencia Viene acá, controla Sandoval, le queda Jason Silva Que lude sus marcas, sigue Silva Silva, Silva, se prepara para rematar El que es jugar con quien Silva A ver que hace, con Cristiano también Va Silva, pinta la pelota para Sandoval En el centro para Caballero, saca Sánchez Le queda Leo, viene Valencia, viene Valencia Viene Valencia, viene Valencia Aparte de Menezes y también Curricio Milla, como en los primeros minutos había sido Trabajo por el sector izquierdo de Pinares Y Gutiérrez Sandoval, el giro de Sandoval El u de la marca de Pinares, se entretiene Sandoval, pica arriba, Carvajal La marcha No, porque fue muy grande De Chirino Se sigue Valencia para cargar Desde azul hacia adentro Va a buscar la diagonal El nuevo valente que ha violado Este va a Carvajal De esta manera Que está dentro del área Atención Asisten para Sandoval Cerca, pero muy cerca Pero muy cerca La gente de Palestino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!